Muy buena gente, es Garchi Aquí no vienen una Rocket Just con Hell, estamos con Ferri George ¿Cómo estamos, amables? Muy bien aquí, vamos a darle cañita Vamos allá, vamos allá ¿Te vas a hacer stats? Porque yo sí No, no me hago, va Ok Así no me podéis decir que lo robo Está bien, está bien Coño, mira Somos como equipo Como de monstruos, ¿no? Toma, he gastado dos para hacer gilipollas Y ahora no lo tengo Da igual, esto explota Estamos bien, estamos bien Vale, a ver Eh, sí, sí, se han prestado, se han saludado Buenas, la verdad Buenas, a mí, cada vez con menos Parece un matrimonio de estos que llevan ya muchos años juntos ¿Ya me lo han metido? Ola Ola, ola Eso ha sido muy duro, eh No, pero a veces pasa, oye Ola No sé de qué La verdad Sí que es cierto que El tiki este tiene Dispersión, presión Vale, ya está Vamos a hacer otra cosa Sí, es verdad Otra cosa, va Dispersión Ahora no, ahora nos quedamos aquí Aquí, corre Acabamos siempre la torre pegando Que es lo que nos gusta, tío Modo arena A ver, a ver, a ver Tenemos buen poco para pegar en realidad Mira yo Sí Yo sí, yo lo mismo, eh He ignorado la La wave, tío Pero mira A final A ver, a ver Vamos a hacer algo de jungla, eh Algo de jungla, pues Azo jungla Azo jungla Vamos ahí, robamos jungla Madre mía A ver cuánto da, a ver cuánto da Ojo, ojo Buenas, tres de oro ¿Te corto, va? Y tres de oro, eh ¿Cómo se ha dado la vez? Yo tengo curas Tanto me importa mucho Dios, pero mirad ese pavo, tío ¿Y ese torretazo más random que la hostia? Tengo shell Te curo si quieres, eh Déjame darse Déjame ayudar a unos básicos también Tenemos healing, tenemos healing Que mira esto, tío La presión que hacemos, ¿no? Venga, venga A lo de medio Aunque a lo mejor se las han hecho ellos, eh No Madre mía, seis de oro, eh Es una fortuna Es una fortuna, eh El George quería hacer objetivos Y madre mía, eh Está rentando Que está rentando Es verdad Entre tres esos arpías es un poco lamentable Pero hasta la wave es lamentable O sea que tampoco Vamos a Vamos a las otras arpías El red sale ya, eh Es que el problema de este modo de juego Es ese, ¿sabes? O sea que Que hay muy poca experiencia Con un pie despillando o algo así Mira que soy buena gente Os lo he dejado Y me voy a pillar el esquí Bueno, bueno Has hecho como un pasito lateral ahí al final Yo me lo quería quedar Pero tenía el blue He visto ciertas dudas También Pero Yo me lo hubiera quedado Yo ninguna El warchi sí que iba por todo Sí, yo siempre voy a pillar a los buffos Está muerto, ¿no? El tío Bueno, hombre ¿Qué tío ya tienes tú? ¿Cómo, cómo? No tengo manas A uno de vida A uno de vida Se ha quedado Vamos Que no me subió el dos Ahora me lo subiré Para quitaros eso, tío ¿Sabes? ¿Sabes lo que le ha salvado? ¿El qué? El escudito de Kepri de la pasiva, tío ¿En serio? Sí, sí, sí Que lo he visto, tío La mao Qué putada, tío La típica pasiva Que solo vale para el primer push ¿Sabes? Tómala Yo sí he estado esperado Ten maquiao Qué putada, tío Voy a pillar el blue Tengo que ir a por botitas en breve Ahora ir a por botas tres ¿Ya? Vale, voy a poner un guarda aquí Sí, sí Que no me he hecho starter No he hecho ya A saco, ¿no? Buscando full stack Es que pensaba que ibas a hacer stacks tú Y así empiezo antes Por tocar los huevos ¡Hijo de puta! A tomar por blue Estás ya ha paqueado Pues te la pierdes ¿Podemos invadir ese minicamp? ¿Este? Sí, eh Por poder Yo voy ahora Ahora minuto 4 Hacemos fire directo Que ahí al Oriolo Es que haría la camerea Eso sí ¿Sabes lo que pasa? Defiendo yo, zoneo Ya está Creo que esta gente Son españoles Me suena Y están de cuarentena No pueden salir No pueden salir Ya veo ya Bueno, está todo el mundo De cuarentena hoy en día O sea que Bueno O sea, a lo mejor Son de Estados Unidos ¿Sabes? Ahí están un poco locos ¿Qué guardia había ahí? ¿Hacemos estiro o hacemos fire? Ha salido al fire ¿Caerá rápido? Vale, no se ha habido ¿Habas se ha ya? ¿Puede y fire? Pusheamos y vamos Mira esa wey Que me ha chorizado el Barche Que por eso estoy level 5 Pushe y fire Pushe y fire Taqueaba Oiga, tío Vale, ese tío Tiene ulti, eh Por eso nos la pueden robar Pues sí, la verdad Que tiene más secure que nosotros Pero vamos allá Vamos Podemos pelear ¿Qué zone? ¿Qué zone el, George? Sí, yo zoneo Venga Ok Y si se te cuelan, avisa Vale, se me han colado Vale, están aquí Muy importante De discoteca, ¿sabes? Están aquí Pásalo, pasalo Oye, claro No, es que se ha... Pásalo ¿Pero con qué estáis? Dejadme algo Bueno, en fin, da igual Oye, pero está Oye, pero está... ¡Qué falso! ¿Has visto eso? Sí, sí, sí Me iba a tirar ante el casta Y hace ese gire Y me revienta a mí la cara Madre mía Me ha pillado ahí desprevenido, eh Quedan aquí un par de estas No tienen torres No ha ido la olla Bueno, sentad Al menos vienen hechos, eh No, no Que te siguen No tienen torres Let's go Claro Claro que no tienen Vale, cuidado Estamos bien Uy, le he cortado Una cosita aquí Buenísima, buenísima Tirando para adelante Como loco ¿Qué hacemos con el que? Uy, que me meto aquí y todo Venga, salvo Estamos bien, estamos bien Aquí tengo healing He fallado Soy buenísimo La torre, la torre, chicos Torre, torre, torre Me lo cura Te curo en breve, George Vale A ver si no te mueves raro Te curo Vale, me quedo tío ¿Te damos a estos? Bueno, pues acabo de docear Pero bueno Con calmita Yo estoy seco de mana Estoy seco de mana Bueno, se stack sale Ya estoy, ya estaríamos Hay que pillarse picks así Ceredaco ¿Sabes? A ver Voy a pillar yo Un corno pendam Voy a ir full cooldown a saco, tío A presionar con el cooldown ¿Qué os parece? Pues perfectamente Y toda mana Igual está bien Yo ya tengo botas, tío Que minuto 6 botas Que se ganan muy poco oro Y experiencia, de verdad Sí ¿Quieres esto? Es sobre todo Creo que las kills Lo que más da realmente Si te llevas un par de kills Ya como que le no vueles imparable Pero si no Sí Pero tampoco es que le saques Muchos niveles O sea, le sacas Porque ese extra Se va notando mucho Sí ¿Dónde están? No lo sé Fénix Pues nada Simplemente esperamos Al Fyro ¿Qué? Al TENIC Bueno, vamos presionando Un poquito Pero sí Vamos cuando salga Fyro De mi Fyro O sea, nos gusta presionar O sea, que al fin y al cabo Sí, claro No, yo lo digo PAM Y PAM Joder Pero si la veis Partió la cara, tío O sea, que no se hizo Sí, sí Me piqué de broma, tío Qué cojones, tío Juro Si metes un 2 Si yo la ulti Quiero que se Ha tirado Madre mía Vaya foto que me ha hecho ¿Ve bueno? No, el torre Toto me lo como igual Ayuda Hostia El que igual Otra va a torre Tengo pegado La torre, la torre Espera que se cae la otra La torre Debo decir que el Fénix Está siendo bastante MVP No tengo, no tengo No tengo, no tengo No tenía nada Y encima tenía la ulti O sea, tan más muerto Que la ulti Como ha molado, ¿ve? La flipada esta Puedo ver Ha estado muy, muy bien No ha valido la pena Pero ha estado muy bien ¿Habéis la cámara de muerte Del Overwatch? Pues eso sería la torre La torre matando a todos A todos nos ha reventado Pero no se ha dejado De tanquear Yo luego el perre Empiezo a tanquear Y a topar por culo Yo me tirado como un loco Digo, aquí Es que si no Es como un poco aburrido esto La próxima vez He hecho un poco de daño, ¿no? Esto está bien, eh Para hacer Está bien, gel La verdad que está bien Acabamos de descubrir otro ban Acabamos de descubrir otro ban No, otro pick Este juego es como Hay que aprender, ¿sabes? O sea, punto O sea, justo hay que aprender Tomea tú, Warchi Y ya va, ya Estoy zoneando, estoy zoneando Quieren entrar Pero bueno Está uno de vida Me va a pillar la cabeza ¡Hostia! ¿Pero qué es ese deleteo? Oye, Medusa ha pegado fuerte También te lo digo O sea... Es la tercera vez que jugamos Contra Medusa La peña se lo pilla mucho Es que me ha deleteado O sea, me ha borrado Mira esto, mira esto, mira esto Viene por aquí, viene por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cuántos segundos tenemos de fire? 77 77 Uy, esa tiene ulti Uy, el que gusta Me piro Solo PR Y se la come la foto Me podría haber matado a mí En verdad También Pero bueno, era mejor Era mejor lo otro ¿Cuánto tenemos tiempo, George? Quédate, quédate Que te curo Quédate, que te curo 60 No, iba a hacerme el speed Me iba a quedar igual Entonces Dependemos, dependemos Vale, vale Focus me gusta, ¿no? Ostras, tú No ha parado aquí súper bien Bueno, tengo defensa Lo matas Sí, pero le está subiendo Otro la vida Que mala Se mueren los dos, creo Estoy en el low yo Buenísima Qué pena, no lo ha dado de puto minato Voy a por este entonces He fallado el inmune Ya está, este está muerto Vale, buena Si es que no tienen torre No sé por qué no he seguido Espera, está Quedan 30 segundos, ven Espera, espera Voy a limpiar para que lleguen minions Vale Yo me quedo aquí pegándole a esto Acércate a mí La partida Antes de que se... Uy, hay unos minions aquí Que me han un buen día Eh, ¿la está toda un stack? Creo que sí Vale, ha deseado No Estoy seco de mana 13 segundos 13 segundos Llego, llego, llego Ahora viene el daño Bueno, tampoco tanto Vale Tiramos esto, eh Uy, bien Con lo mal que había salido Uy, que no tiene nada La torre Le damos a este, pequeñito Yo le pego a ese, tío Mismo Le pego a este mismo Este tiene unidad Me ha intentado dar la vida a mí Me tiro, me tiro Joder, como el tornado Me largo, me largo, me largo Venga, estamos muy muertos Eh, viene, viene Tengo la ulti Que va, que va Te curo Te morirá Uh, cobole Uh, tú, 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 tú Ha fallado, eh, ha fallado Quiero decir que te ha ayudado Pero creo que ha tenido lo que ver Ven aquí que te curo Vale, vale ¿Viene? No, 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 no Viene, viene Sí, sí, viene Por aquí 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 Ha tirado, eh Voy a por él Como un puto loco Me meto por el tornado Como un pará Uy, que viste Muerto, muerto, muerto Sigo, sigo Curo O sea, no tengo nada De maná Llevo una vida sin maná Pero solo el puto Sustain, tío Sale, ya la me usa Sale, ya la me usa Estoy bien muerto Dios, como he esquivado ¡Socorro! Te ves en vida persiguiéndote Eso lo quiere más Hay que matar Hombre, yo me querría matarme también Estoy a uno de vida, tío Toma, no, no, no Toma, no, no Que bueno, que bueno Toma, no, no ¿Hacemos fight? Bueno, es un poco Tontería, pero Yo voy a comprar Que tengo una de pasta Seria, eh Venga, pues yo también, va No me llega nada Así que Soul Rear me la he comprado ¿Quién se ha hecho el red? Está, que está hecho Yo Perdón, vale, vale ¿Quién va a ser, no? Gel está guay el pick, eh Por eso Gel está Sí, está bien, ¿no? Está flojito Que Medusa va a 6-2 Por eso, eh También está guapo el pick Pick de Medusa Medusa bien saca una skin nueva También, ¿no? Pues mira, próxima partida Posiblemente saca un Medusita, tío O sea Ok No se descarta Está guapa Está fuerte ahí Quiero volver aquí En serio, tío Esto como la hacemos Pues eso, lindo Pues vamos un poco pronto Sí No sé No sé Tienen aquí una gul ¿Qué cojones? Vale Vale Vale, me haces algo ¿Un stun de algo? ¿Me tocanistas? ¿Perdón? ¿Un 3D? ¡Uuuu! 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 ¡Gaaaaal! ¡Gorrillo! ¡En la plaza de toros! ¡Le parece pacifistas esto! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Leonord Férez! ¡No le llega, no le llega! ¡Vaya impálido, tío! ¡No le llega nunca, tío! ¡Vaya impálido! ¡Aquí dando vueltas al campo, no ves! ¡Jajaja! Calentando antes del partido Es un poco... Un poco lolazo, eh Que no lo viene Lo que acabamos de decir O sea, esto... Esto es ridículo O sea, ¿te das cuenta De lo lamentable que es El puto titan, tío, cuánto O sea, te has cuenta De lo lamentable que es el titan cuando no puede pillar Al player para matarlo, o sea Menudo inválido, tío ¿Qué es esta vergüenza? ¿Qué es esta vergüenza? Tío, o sea ¿Qué es esta vergüenza? Es que no entiendo Tío, o sea, es ridículo Es ridículo Por favor, hazme disponiendo la música de los coches De choque, tío Es una vergüenza esto que hagamos de ver O sea, el pic de gel es otra vergüenza Corrías como de ladito Parecía un abuelito Y el otro el titan ahí Era el puto Bowser El puto Bowser ahí en plan lento Bueno, ya llego Ya llego, pues nada, tío Pues nada Partida para nosotros, chavales, victoria Ha estado divertida al menos Porque, a ver, intensa no diría que es la palabra Pero divertida ha estado Así que poco más, chicos, esto es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima, Raquel Just, hasta luego Hasta luego